la verdad es que vamos a llenar un poco otra vez, pero si como pasa algo no 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 gente la verdad es que gente 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 tengo que comenzarles algo ah pues me robaron una navaja vea gente peo tiene como de hablar si y aunque se las haga pues así pues no es que mi hermano no me dejaba tener nada de eso tengo 14 años mi hermano no me dejaba tener nada de eso como de osea no osea la tuve que robar gente osea porque mas que la tienen que robar mas mas es un deseo en la walmart lo hice tipo honestamente no no me arrepiento pero no tuve que ser gente yo soy de ahí yo soy de eso que 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 muy bajo mira ok gente yo soy de eso si la verdad po gente 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 yo soy de eso y pues he caido como una navaja y todo eso porque todo eso me hace gente y pues pues cool y pues todo eso no no estoy jugando bien pero estoy jugando pero no no si pues mas que nada no 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 pero estoy cuidando gente porque mi anota viene gente tiene una para mi eso es común no yo no le veo nada de mano gente bebe gente pues ay 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 Se mueve, ni se me Estoy manqueando gente, me van a hacer todo tambien Y por si tambien No por si, bueno De gente buena ¿Por qué la robé? Pues porque Pues mas que nada Decía que mi mamá no me dejaba Pues entiendan lo que nos deja Que nada Que nada Correle, correle Gente No, pues no mas eso Osea Pues no mas eso gente Que nada Que nada Que nada Que nada Que nada Que nada Para amenazarle a un niño Osea Un niño que me cae mal Que Dice que me robaron el robot Que se le robó el scooter No, mira vamos a lo golpeado gente Se le pongo tirado Lo agarro Como vio que no hay de nadie Ok, lo agarro y pues para amnistarles el niño o sea, es un niño flaco, o sea, para los que no saben, pues yo soy, alto, pues si, o sea, te podría decir que, o sea, no soy alto, 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 no, Pero estoy alto, reculad así, Pablo, mirad, ay, por qué tan así, o sea, a mí me va el de... Para mí la ley, nada más para darle un poquito, yo estoy, mira, ya voy mejor, ya voy y bueno, gente, ya gracias.